La información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaba en saquear Lima. Bajar de los cerros hacia acá a la ciudad. Bajar de los cerros hacia acá a la ciudad. Unos momentos después... Le encuentran por todo sitio, no solo acá, no solo en cerros. Se muestra como algo discriminatorio, ¿no? De los cerros, como decir, la gente más pobre o la gente más discriminada, ¿no? Va a bajar a hacer desorden. Creo que es como discriminatorio lo tomaría yo. Es una burla prácticamente para todos los que vivimos en la parte, así como acá en San Come, ¿no? Nosotros no hacemos eso, jamás. Totalmente falso. Sus palabras son ofensivas para el pueblo, así que, claro, no puede ser. Le ponía una denuncia difamando a la gente de San Come. Nosotros pensamos que esto ha sido una especulación de parte de ese señor. Yo creo que... ¿No se sienten ofendidos de alguna manera? Definitivamente, porque nosotros somos moradores de acá del cerro. Tres días después... El día 5 de abril, di una declaración a la desafortunada cuando llegué al Congreso. Esa expresión ha sido mal interpretada. Mi intención no ha sido ofender a nadie, absolutamente. Yo estoy en el Congreso porque he recibido la votación de ustedes, de la gente que vive justamente alrededor de la ciudad. En San Juan de Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en Comas, en San Martín de Porras. No, 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 no.